Con la mejor música, disfrutamos de Gepu FM, tu radio. Muy buenas tardes, continuamos acá con la programación de la radio, la radio FM Gepu 103.7, este splash informativo de Radio Cibadavia FM Gepu, con visitas acá en lo que es el estudio de la radio, el club Gepu, donde está el estudio de la FM Gepu, nos visita la secretaria de deportes de la provincia de San Luis, Claudia Mura, está con su presidente, está Pedro Canali, haciendo el acompañamiento, ya están las instalaciones del club, Claudia Mura, con la directiva también de la secretaría de deportes de la provincia. Con lo que tiene que ver, indicaciones de lo que se ha trabajado en el club, está Pedro Canali, indicándole cómo se está trabajando en este año 2016 en el club. Claudia Mura asumió en la gestión del gobernador Rodríguez Sá, acá está, muy atenta, ya vamos a tener la palabra, la FM Gepu 103.7, con la secretaria de deportes, en este día, miércoles y a jueves 21 de abril, atenta, mientras los chicos del minibásquet, están en la clase, con la profesora, los papás, de los chicos en la tribuna, muy lindo el club, por cierto, muchos años, en el deporte de San Luis, acá está el saludo, muy buenas tardes, bienvenido al club Gepu, Claudia Mura, secretaria de deportes, un saludo, está en vivo. ¿Cómo le va? Buenas tardes, acá estamos de local. Linda tarde, deporte, acá en el club, para visitar, qué lindo que se conozca acá todo lo que hace el club, y lo que hacen los chicos, los profesores. Sí, bueno, la idea es, si ya, a visitar algún club, y la idea es ir conociendo, si bien es que yo no conocía, con los actos de los que vine, y aparte, porque había venido a la radio, pero yo me pierdo, por eso llegue tarde, me pierdo un tanto, un tragarro, me pasa el otro lado, pero bueno, la idea es de cómo están las instalaciones, cómo están trabajando cada institución, y bueno, dejar un poco la relación con el gobierno provincial, en cara a los calendarios, actividades, porque bueno, tanto que surge el Deportista, de manera individual, grupal, y bueno, también ver cómo van a trabajar con las escuelas este año, con los intercolegiales, y ponernos un poco al día en la agenda, que es la asignatura pendiente. Sí, es un año olímpico, se acerca el 4 de agosto, en Ciudad de Janeiro, Brasil, los Juegos Olímpicos, y eso contagia mucho el deporte, acá en San Luis. Acá está Pedro Canali, también que es el director, también de la FM, EPU, difundiendo el deporte. Pedro, una visita, que nos da gusto, que esté, Clóvis, la secretaria de Deportes. De acuerdo, me enorgullece de tener el máximo representante del deporte en San Luis, para nosotros, muchas veces es bueno que te puedan verlo, así que realmente, y bueno, se dio esta gran posibilidad, y bueno, acá estábamos con gente de la comisión, y visitando a poco, rápido esta sede, pero para irnos pronto, para ver, mostrarles realmente dónde está creciendo mucho el club, que en las dos sedes de Centenario. Bien, la dejamos que continúe con la visita al club, muchas gracias, Claudia, así que esto, está abierta la puerta para cuando esté, lo sé. Bueno, gracias a vos, digo, porta la bocha, dijo, vamos, apurate, cerramos los micrófonos, que vamos a seguir, y después vamos a venir a la radio un día. Hasta luego, la señora Claudia Mura, la secretaria de Deportes de la provincia de San Luis. Nosotros con lo que tiene que ver con esto que es el deporte, en vivo, estamos en vivo desde la radio FMGPU, con el móvil en exteriores, y el deporte, por cierto, en este flash informativo. Gracias.